Hola, buenas tardes, saludos cordiales a todos. Soy José María Alfín y aquí estamos de nuevo para contaros las últimas novedades del tema del impuesto de sociedades y el tipo mínimo. En un vídeo me parece que hice sobre el mes de junio, ya aventuraba que esto iba a suceder y que no iba a haber vuelta atrás porque cuando Estados Unidos toma una decisión, vincula a todos los demás y es lo que ha pasado, ha tomado la decisión del señor Biden y todos los demás lo van a hacer. Y sé que había una serie de países rebeldes, uno de los cuales y el que ha recibido mayor presión ha sido Irlanda, que evidentemente ha subido a la presión internacional como cederán los demás. Y bueno, y si no al tiempo me remito. Ahora hay una reunión del G-20 a finales del mes de octubre, ahí se decidirá todo definitivamente y el calendario en principio es el 1 de enero de 2023. Las últimas novedades, bueno, aparte de que el G7 dijo que sí, el G20 dijo que sí, se han unido 132 países, creo que es a día de hoy, a esta iniciativa, con algunos rebeldes entre los cuales destacaban tres países de la Unión Europea, como una Irlanda, Estonia y Hungría. Pues bien, Irlanda en las últimas horas ha accedido a la presión internacional y pondrá también, se sumará, digamos, a la iniciativa del 15% de impuesto a sociedades mínimas. Esto, bueno, tiene sus matices, obviamente, es decir, no se aplicará a todas las sociedades en principio, sino solo a aquellas que sean susceptibles de erosionar las bases imponibles, es decir, a partir de determinados importes, sobre todo para las multinacionales, ¿no? multinacionales que generaban beneficios en muchos países y se lo llevaban el beneficio a la jurisdicción que tenía un tipo más bajo. Pues esto, esta práctica se ha acabado y, en mi opinión, el otro día escuchando a Sarabans, esto creo que es tan difícil, ¿vale?, de establecer los límites y los umbrales y todo esto que al final se va a establecer a nivel global, no solo para las multinacionales con una cifra de negocios X. Pero esta es mi opinión. En cualquier caso, el G20 se va a reunir a finales de este mes en Italia y va a tomar la decisión, estoy convencido, del establecimiento de este tipo mínimo del 15%, ¿vale?, para ponerse en marcha y ser efectivo en 1 de enero de 2023. ¿Qué supone esto? Pues supone que para muchos países que tenían el tipo de impuesto de sociedades más bajo del 15%, pues van a tener que ponerlo en 15%. Y la siguiente pregunta es, ¿y los países que no tienen impuesto de sociedades o lo tienen más bajo del 15% y se han revelado?, pues, bueno, primero de todo, seguramente esos países van a tener una serie de sanciones que pueden ser directas o indirectas, pero a nivel de su cifra de negocio y de sus actividades comerciales lo van a sufrir. Lo van a sufrir y, bueno, mi experiencia me dice que con el tema CRS también había algún país que ponía pegas y que decía que no se puede hacer, que tal y igual, y al final no hubo más remedio, no tuviera más remedio, digamos, que aceptar las reglas internacionales, ¿vale? Esto ya viene, no es una cosa que me inventé yo, es la OCDE, el señor Pascal Sanamans, si tenéis interés en ver unas declaraciones suyas al respecto de este tema que están publicadas en Youtube, creo, y si también se vais a la página de la Asociación de Fiscalistas Internacionales o IFA, International Fiscal Association, ahí veréis una conversación muy interesante que tiene Pascal Sanamans sobre este tema con una persona que trabaja para la IFA. Es decir, me podrán decir MISA, habrá gente que diga no me lo creo, tal, bueno, para las multinacionales se va a hacer, ¿vale? Irlanda ya se ha bajado los pantalones, no tiene más remedio. Hungría y Estonia, Estonia es un país muy pequeño, ¿vale? Por lo tanto, puede decir MISA que también le obligarán, y Hungría que tenía un tipo de 9%, pues tendrá más remedio que ceder. O sea, es que no me cabe la menor duda. Y si no, pues bueno, volveremos a hacer un vídeo de aquí a seis meses y vemos lo que ha pasado. No quiero aquí hacer de profeta, pero en el momento que se hable de este tema, yo ya dije que cuando Estados Unidos decide algo, se hace. Cuando Estados Unidos decidió acabar con el fraude fiscal y los centros offshore y los países fiscales, para los americanos, fueron un poco egoístas, porque para ellos se acabó en un santiamén. Es decir, el país que no cooperará, sanción al canto, retención del 30% sobre la renta de fuente americana. En este caso, país que no colabora, ya veremos a ver lo que pasa. Estoy convencido que tomará medidas. El primero, Estados Unidos. La OCDE siempre suele ser un poco más bien queda, pero Estados Unidos la tomará con estos. Por lo tanto, impuesto a sociedades mínimo 15% y ya no va a haber juegos de multinacionales llevándose cosas a un sitio u otro. Y esto tiene en tronca, claramente, con el tema de la economía. Iremos viendo cómo van evolucionando los acontecimientos, pero es evidente que esto va a suceder y va a suceder mucho antes de lo que la gente cree.